La licenciada adscrita a la Subprocuraduría para la Región Media por parte del DIJ Municipal de Río Verde, Yolanda López Torres, dio a conocer que los delitos de violencia familiar, violaciones, continúan dándose en diferentes puntos de la Región Media. Yo creo que es un continuo, habrá meses que disminuye un poco, u otros donde sea un poquito más grueso el número de denuncias o del requerimiento de dictámenes, pero casi es un continuo, la verdad si es este, vamos casi el número de casos es el mismo, al año podremos decir que son cifras muy muy parecidas. Terminó hablando respecto al curso-taller que estarán impartiendo a partir del 16 de mayo. Sí, es alrededor de nuestro noveno aniversario del Colegio de Psicólogos de la Zona Media, es una actividad que va en coordinación con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que hemos trabajado a través de la Facultad de Psicología. Son fin de semana del 16 y 17 de mayo, los dos días con actividad completo, consta de tres talleres, una conferencia que es entrada libre, por ahí que estén al pendiente de los horarios y las fechas, y tres talleres enfocados a esta temática de la sexualidad, entre ellos uno muy interesante que nos habla acerca de las personas que sufrieron abuso sexual en sus niñas, como abordaje para todos los profesionistas que de una u otra manera nos topamos con estas situaciones. Entonces, repito, 16 y 17 de mayo, tres talleres, una conferencia donde la entrada es gratuita. Por ahí los esperamos.